¿Qué pereza estar en un sasillo? No me importa Sabía, sabía que estabas surgiendo Ya pronto Si todo me sale bien, voy a ganar mucho dinero Y ya fingir esto no va a ser necesario Vas a caer Va, Pamela Pamela, niña, está tocando Pamela ¿Pero qué está haciendo esta niña? ¡Ya va! Voy a tener que ir yo con mucho tiempo Pero tengo que hacer todo aquí en esta casa ¡Sí, ya voy! Voy a hacer yo con esa niña Sabiendo cómo estoy Hola, cuñado Cuñado Desde que supe de su lamentable accidente Vine a verla Pero cuénteme Gracias, cuñado De verdad que ha sido muy difícil El doctor dice que ya no tengo solución De hecho, yo creo que me voy a quedar así para siempre No, pero ¿por qué? No diga eso O sea, el Señor puede hacer un milagro en ti Y hasta puedes volver a caminar O sea, no pienses así, por favor Cuñado Esto es muy difícil de sobrevivir, de verdad Yo me he sentido muy triste Pero lo que me da motivación realmente Es tener a Elías a mi lado El amor entre Elías y yo Pues es lo que me ha ayudado Estar un poco motivado Sí, honestamente Ese amor que tienen Genuino Es muy, muy especial Y los admiro a ustedes Honestamente Y bueno Quise Traerle Esto Es todo nuestro ahorro Era para nuestra casa Incluso, pero Quisimos dárselo Traérselo Para su operación Wow, de verdad Muchísimas gracias Sí Y veo que Te estás llevando bien Con mi sobrina Pero Nada Nos vemos luego Ya no quiero seguir interrumpiendo Sí, así Gracias, de verdad Nos vemos luego Bye De corazón, bye Pamela Pamela Ven acá, por favor Ven, acércate ¿Qué tienes ahí? Nada 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 ¿Segura? Dámelo ¿Qué grabaste, ah? ¿Qué grabaste? Nada ¿Cómo que nada? Tú estabas haciendo algo Con este teléfono Dime qué grabaste Pues sí Le voy a decir a mi papá Que lo estás engañando Diciéndole que está inválida ¿Qué le vas a decir A tu papá qué? Pues Eso no está grabado ahí Ah, no está grabado aquí Pues igual no te voy a dar Este teléfonito ¿Sabes qué voy a hacer? Por cierto Con este dinerito Este dinerito Que me dieron Es para mí Para gastármelo Todo en lo que yo merezco Pues se me haría de darte vergüenza ¿Vergüenza? Pues no me da Nada de vergüenza Porque yo me merezco esto Y mucho más Pero tú sabes Que me daría vergüenza De verdad Ser tu madre Eso sí da vergüenza Así que Olvídate Porque yo voy a borrar Todo lo que está aquí Y si creías Que me ibas a acusar Con tu papá Pues no, mi amor Él no te va a creer a ti ¿Quieres ver? ¡Pamela! ¡Ay! ¡Pamela! ¿Por qué me haces eso? ¡Emilín! ¡Emilín! ¡Emilín, mi amor! ¿Qué pasó? Mi amor La niña me tiró De la silla Pero de por Dios Pamela Pero ¿y cómo te atreviste A tanto? Te exijo Que le pida disculpas No, no lo haré Viste mi amor Discúlpate ¡Discúlpate! ¡Hala por mí! Discúlpate ¡No lo haré! ¡Pamela! Mi amor Discúlpala Yo no sé Que es lo que yo voy a hacer Con esa niña Mi amor Ella no me quiere Por más que yo trato No me quiere Mi amor Tú sabes que Que ella está así Después que murió su madre Mi amor Tú verás Que ella te va a querer Pero mira Yo ahora voy a ir A hablar con ella ¿Tú entiendes? Y la voy a hacer Que te respete No, mi amor Quédate aquí conmigo No me dejes sola No, no, no Yo bajo de una vez Déjame buscarla Ven Ven Ayúdate A sentar Bueno Está bien Ven Tranquila, mi amor Tranquila Tranquila Con cuidado Con cuidado Quédate tranquila ¡Pamela! Esa niña Esa bastarda Malcriada Ay Ay Dios Pero yo tengo Que hacer un plan Tengo que hacer un plan Porque ya No puede seguir Conviviendo Con nosotros Este dinerito Me va a ayudar Me va a caer Muy bien Con el plan Perdón, mamá No te vuelvo A dejar sola Te lo juro Y creo que papi También se consigue Una nueva novia Como pasa Más tiempo Con ella Me ha dejado De lado Ya no me quiere No entiendo nada Pero No te voy a dejar Más tiempo Sola a ti Ah Pamela, mi hija Perdóname Mira, te lo juro Yo sé Por lo que tú estás pasando Yo sé que esto No es nada fácil Y créeme A mí me duele También la pérdida De tu madre Yo te lo juro Yo la extraño mucho La verdad Yo lo que quiero Es que tú seas feliz Mira Emily Está haciendo Todo el mayor esfuerzo Porque esto funcione Créemelo Ella está dando El todo Por el todo Yo sé que no es fácil Pero Yo estoy consciente De que esto Lo podemos superar ¿Tú entiendes, Pamela? Pero, papá No entiendes Emily Está detrás de ti Para robarte tu dinero Y a ti No te das cuenta Ella se está haciendo Pasar por inválida O sea Te está estafando Ay, Pamela Mi hija Mira Yo sé que esto Es muy difícil Para ti Y por eso A lo mejor Es que tú estás Inventando cosas Pero Vamos a hacer una cosa Mira Vámonos para la casa Y allí Conversamos Mejor ¿Te parece? Y yo te prometo Que yo te voy a prestar Mucho más atención Pero por lo menos Inténtalo Sí, mi hija Sí, mi hija En serio Si lo prometes Si lo compres Está bien Sí, sí, sí Te lo prometo ¿Vamos? Ya, mi amor Pasa Mi niña Qué bueno Que estás aquí Y que estás bien Bueno, mi amor Mira Ya todo va a cambiar Ya yo hablé Con Pamela Tú sabes Ya nos entendimos Lo importante Es que vivamos Como una familia ¿Verdad, mi amor? Por favor, mi amor Pídele perdón Pero, papá Pero, mi niña Ayúdame con eso ¿Cómo es la cosa? Pero, pero, pero Espérate Espérate Que yo no entiendo ¿Que Pamela Hizo qué? Bueno, mi amor Me robó el dinero Que tenía yo reunido Espérate Espérate Que yo no estoy entendiendo ¿Cómo es eso Que Pamela Cogió el dinero? Yo no entiendo Explíquenme ¿Y de cuál dinero Tú me estás hablando? ¿Del que te dio mi tío? Yo me refiero A este dinero Yo no entiendo Dices que tu tío vino Tu tío no ha venido Para acá Yo me refiero A mis ahorros Y los encontré Mientras limpiaba Tu habitación Pero ese dinero Fue el que te dejó Mi tío Hace unos minutos Espérate 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 Que mentirosa Espérate Espérate Que yo no estoy entendiendo Evidentemente Una de las mujeres Está hablando mentira ¿Qué es lo que pasa Pamela? Pero papá Me dijiste que todo iba a cambiar Claro Pero no me entiendo En contra de Emily Hazme el favor Pamela Y te vas a tu habitación Ahora Emily La verdad que Yo no sé Que es lo que yo voy a hacer Con Pamela Yo te digo que Yo siempre pienso Que yo he sido Un mal padre Yo no he sabido Criar a esa muchacha No mi amor Mira Yo lo que creo Es que ella Necesita mano dura ¿No lo crees? La verdad que Yo he sido Muy dulce Con ella Y a lo mejor Por eso Es que ella Tiene ese carácter Que es tan fuerte Mira que Ofenderte a ti Que eres una santa Pero ¿Qué tú crees Que yo le voy a hacer Entonces? Mi amor Mira A mí lo que se me ocurre No sé Se me viene a la mente Como que Podríamos Internarla Quizás Colocarla en un colegio Que sea En otra ciudad Nada Y la internas Y ahí va a tener Creo que otra educación ¿Sabes? Quizás es el colegio Que no la favorece Y si la internas En la ciudad Fuera de la ciudad Yo creo que Ella va a estar más No sé Como que Mejor educada Mi amor ¿Tú crees que sí? Sí De hecho Podemos buscar Fuera de la ciudad Que internados Para niñas Hay Porque es que yo Yo creo que Que ella necesita No sé Mi amor Yo la siento Como muy malcriada Perdóname Pues mira lo que vamos a hacer Busca por internet ¿Verdad? Algún sitio Y qué costo Pueda tener eso Tú sabes Y yo lo asumo Yo lo asumo Con tal de que tú y yo Estemos tranquilos Y que esa muchacha Puede encarrilarse Porque si no No va a ser una mujer De bien Como manda la sociedad Sí mi amor ¿Puedo operar bien? No Adelante Mi amor Pero no se ve tú Abre Oh Oh Mi hermano Y dime tú Por aquí Nada Aquí Usted sabe Acompañándolos En esa En esta penosa Situación Que ustedes tienen Esta mañana Estuve por aquí Y le di Un dinero A su esposa Y estuve hablando Con mi esposa Y quedamos de acuerdo De que ustedes Lo necesitan Y por eso Le traímos La otra parte De nuestro ahorro No mi hermano Pero ustedes Están en construcción Sí pero ustedes Lo necesitan Y más en esa Penosa situación Que ustedes tienen Ok Yo te comprendo ¿Pero qué pasa? No, no Está bien Tengo que hacer Algunas diligencias Pero de verdad Espero que puedan resolver Y esa operación Le salga Muy bien De verdad que sí Hermano Ya hablaremos Tú y yo Ok Se cuida A la verdad Que Pamela Tenía razón Qué lástima Que yo no le creí Pero ahora mismo Voy a resolver eso Emily Entonces Tú ahorraste Ese dinero Claro mi amor Lo que me extraña Es que tú seas Tan ahorrativa Si yo te doy Tan poco Ay mi amor Tú sabes Cómo soy yo Una muy buena Administradora Siempre encuentro Descuentos Y así es como hago Para resolver Aquí en la casa Pues mira Mi hermano Acaba de venir A traerte Este dinero Para seguir Con tu tratamiento Y para la operación Tú sabes Qué es lo que A mí más me molesta Que mi hermano Deja De resolver Los problemas De su casa Que tú sabes Que está en construcción Para ayudarte A ti Y para ayudarme A mí Tú crees Que sea posible Pero mi amor Esa mujer Ella es una mentirosa Pero esto me puede servir Tú sabes Tú sabes una cosa Emily Mientras yo me estoy Rompiendo la cabeza Para ver De dónde voy A sacar el dinero Mi hermana Ay 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 Párate No sea hipócrita No sea hipócrita Ya lo tuyo Yo lo sé Se acabó tu teatro Mira mocosa Está bien Me acabas de dañar Mi plan Y si me acabas De descubrir Porque si Yo quería todo ese dinero Porque me lo merezco Me lo merezco Por aguantarme Todos estos Años contigo Óyeme Evidentemente Pamela Tenía razón Perdóname Mi hija Por no creerte Y tú Ahora mismo Te me vas De mi casa Pero ya Pues claro que me voy O que creen Que me voy a quedar Toda la vida Con esta mocosa Cuidado Vamos Vamos ¿Cómo prospecto? ¿Cómo prospecto? ¿Cómoängt ¿Cómoffentlich